Fue el miércoles pasado la sesión, la verdad que fue una sesión larga porque había muchos expedientes para ver, desde el Ejecutivo muchos expedientes, pero también había una cantidad de ellos que estaban ya concedidos, que era uso de espacio público, así que importante destacar el reconocimiento a Vanessa Provenzano como artista local, que participó en Precojín, y también el Ballet Caguín Cumpá, un proyecto de Cambiemos, que era reconocer su trayectoria, la verdad que fue gratificante ver en el Consejo artistas locales, ojalá que eso sea un ejercicio habitual del orden legislativo, que no sé si le cambia mucho a ellos como participantes, pero en verdad, la verdad que para la comunidad de Chacabuco es importante el reconocimiento, porque de alguna forma, como uno de los artistas decía esa noche, es una caricia al alma, así que vamos a seguir trabajando en ese tipo de reconocimientos. En cuanto al orden político, por supuesto existieron los debates, algunos de ellos más intensos que otros, se trata siempre de contribuir al orden de la política local, creo que todos los bloques tenemos puntos de vista donde ese es el ámbito para hacerlo y para debatir, en principio nosotros presentamos algunos proyectos como el de huertas comunitarias, que pasó a comisión, que ahí desde allí vamos a trabajar para tratar de pulirlo y ver si podemos implementarlo en el orden local. También hay varios proyectos que no pudimos, no hicimos tiempo a presentarlo en esta sesión, que tiene que ver con la modificación de algunas calles de nuestra ciudad, que nos han planteado los vecinos el tema del sentido mano y contramano y demás, algunos que han sido alterados por el tema de la accesibilidad a los barrios, para que quede bien determinado y para que todos los barrios de alguna forma tengan un circuito ágil, pero bien señalizado de lo que son los ingresos y los egresos de los mismos. Así que esto va a ser introducido estos días para ser tratado. Y también estuvimos recibiendo muchas inquietudes del tema de los estorninos, parece algo sencillo, pero no es tan así. Así que estuvimos viéndolo con algunos entendidos en la materia y vamos a dar intervención a las áreas del municipio para que nos ayuden a darle respuesta al vecino que está teniendo alguna problemática debido a este avance de los estorninos de nuestra ciudad. Hay muchas voces que opinan sobre el tema. Claramente hay que darle intervención a esa gente que es la que conoce para ver cuál es la solución más inmediata y también la más posible de hacer con las herramientas del Estado municipal, para no entrar en cuestiones que por ahí son muy faraónicas y que tal vez no tengamos la posibilidad de solucionar rápidamente. Pero que claramente atenta con la salud el tema de los estorninos, sobre todo en el centro comercial de nuestra ciudad donde transita mucha gente y donde los negocios padecen de la presencia de estos pájaros. Así que bueno, estábamos hablando con el concejal Scali de activar rápidamente ello. Luego también hay una cantidad de actividades que se han desarrollado y una muy buena reunión que mantuvimos el viernes fue con el secretario de seguridad municipal y el director de seguridad, tanto de Darío Ciminelli hablo y de Marcelo Loyola que concurrieron al ámbito del Consejo Deliberante como ya había quedado comprometido el secretario Darío Ciminelli de venir de forma periódica al Consejo a responder todo tipo de preguntas de los diferentes bloques. Yo celebro mucho esta iniciativa, esta predisposición que la he destacado una y mil veces y la voy a seguir destacando, de uno de los mejores funcionarios que tiene la gestión porque es una persona comprometida, porque es un ámbito de seguridad complejo donde los vecinos necesitan tener respuestas permanentemente, necesitan saber cuál es la política del Estado municipal para el respecto y donde los bloques opositores también necesitan de alguna forma aportar, de alguna forma todos traemos a la mesa lo que los vecinos nos transmiten y esas inquietudes permanentes, tener la verdad gratificante presencia de un funcionario que responda a todo eso es muy bueno y que lo hace sin ningún tipo de chicana política ni mucho menos, total abierto a la comunidad como realmente tiene que ser un funcionario municipal. Así que en este sentido se mantuvo esa reunión, el director Loyola nos mostró, nos presentó de alguna forma el mapa de prevención vecinal que se está llevando a cabo toda la semana en distintos barrios de nuestra ciudad, en las localidades, casualmente el día de mañana, martes, vamos a estar en O'Higgins haciendo esa presentación, donde los concejales son invitados a estas charlas con vecinos, donde se les explica de qué se trata. Así que el esfuerzo que se está haciendo desde Seguridad del Municipio es para destacar porque se trata de trabajar en la cercanía del policía con el vecino. Muchas veces escuchamos que el vecino nos reclama eso, reclama un policía cercano y demás y hay un esfuerzo y hay un interés particular de esta gestión en que eso se pueda consolidar. Así que la verdad que es muy bueno tener este tipo de reuniones que me parece que también es para destacar el trabajo que se lleva adelante del Consejo Liberante, de su presidente Jorge Muela, que arbitra en estos medios como para que todas las voces políticas puedan estar representadas y puedan expresarse frente a un funcionario.